Mi voz de tierra, la voz, le estoy así en un retroche Usted es dueño de su vida, de su cuerpo y de sus noches Con eso me enamoré como un niño Siento que no estoy arrepentido Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su antor, de su amor Ya tuve de su abenso, que confié Y el sol me sorprendió por su ventana Causado de peligro y de placer Y dice Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora, pero cuando el alma llora Enseñó y acción más en medio, para calmar el sufrir Más ayer, más ayer Mi dulce nama elegante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Más ayer, más ayer, más ayer La tuve de su abenso, que confié Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de peligro y de placer Y dice Hasta ayer, hasta ayer Y perdón usted señora, pero cuando el alma llora Enseñó y acción más en medio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce nama elegante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Y el sol, la no elegante, supe que tiene otro amante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El violín que se oiga para mi hermano Chamo Venera... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!